Una sandía con 85,600 gramos presentada por Antonio González Casilla ha sido el fruto con mayor peso de los presentados este año a la 55 edición del concurso Sandías y Melones Rufino Pineda Mendoza de las fiestas de San Bartolomé. Se celebraba el pasado viernes. El melón ganador fue presentado por el don benitense Pablo Rejajaramillo con un peso de 23,500 gramos. Gracias por ver el video. Entre esta y esta hay una diferencia de 300 gramos. Aquella que es la primera 85,600 y esta 85,300. Estamos inestables. Tenemos aquí lo que son los premios para que podáis hacer las... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira la bola! ¡Mira, mira la bola! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira la bola! ¡Mira! Un beso de 65, 300 Vamos, es para don Antonio González Casillas de Villanueva de la Serena ¡Un fuerte aplauso! Antes de nada, aquí a todos los ganadores aquí arriba para hacerse las fotos Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal